Ven conmigo Amor Desnudemos de frío Al sol Si lo que sentimos Es hoy Y será que solo haces atento a lo que vendrá Sin dejar que algo empiece en realidad Condicionar lo bello a algo estructural Guardaré conmigo Tu calor Te deseo sin ninguna condición Y seré Sútilmente acobijada en una espiral Que no detente entre principio ni final Solo girará siempre para girar Oh 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 É Me viviré El desastre permanente de enterrarte Y creer que no recuerdo cómo hallarte Escavizamos cuando tus caprichos hablen Y al final sembraré las consecuencias de adorarte Para que un día te coseche y pueda usarte En mil recetas que enamoren a otro ángel Ven conmigo, el destino cambió ¡Suscríbete al canal!